Mi nombre es Raisa Márquez, desde el mejor clase del sector de la desarrilación de los Rodríguez. Bueno, el mensaje que le doy yo al obrero venezolano es el aguante. Tenemos que aguantar porque nosotros tenemos una parte que nos dejó Hugo Chávez. Y él que murió por nosotros, nosotros tenemos que demostrarle a él y al mundo que seguimos siendo chavistas, revolucionarios y que tenemos que apoyar al Nicolás Maduro que fue el encargado de quedar aquí en representación de nuestro comandante, el presidente. Y tenemos que echarle pierna a esta revolución porque para eso chavos nos lo dejó.